Santiago Santiago, bueno, aquí nací, aquí me crié es una ciudad que encuentro increíble para andar está llena de contrastes tiene una mezcla muy free en su infraestructura con influencia de diferentes partes del mundo basta bajar desde el oriente de Santiago hasta el centro y te vayas a dar cuenta de lo diferente que es es una ciudad que está constantemente renaciendo y al igual que en todo Chile se van haciendo siempre nuevos lugares públicos nuevos edificios, nuevos pisos y eso es algo que creo que nos sirve mucho a nosotros porque vamos también adaptándonos a ese cambio y vamos reinventando nuestro skate también y bueno, de eso se trata el skate tenemos una cordillera hermosa detrás que hace un contraste terrible con la ciudad sobre todo cuando está nevada y los días soleados eso la hace única para alguien que no es de acá seguramente le puede parecer muy raro el tema de los perros callejeros tenemos muchos homeless también y es un panorama súper diverso y entretenido a la vez para alguien que anda callejeando la gente acá es muy amigable y auténtica y eso es algo que rescato mucho si bien culturalmente nos falta mucho por crecer es mi ciudad y disfruto ver ese avance todos los días yo estoy fuera como el pano desaparecer, re-repeer ya que estoy rompiendo los átomos y a la mente no muchos hacen esto porque incluso real niggas no saben lo que estoy hablando y yo estoy hablando de los chistes y te dicen los chistes no los chistes no los chistes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!